Una aparente distracción al volante ocasionó un nuevo accidente de tránsito. El conductor de un vehículo y de una motocicleta fueron los involucrados. Estos accidentes siempre suceden ya que los conductores a veces van distraídos o van consultando el vehículo o platicando con el acompañante. Entonces no se percatan que a veces los semáforos ya han cambiado de la luz verde a la luz roja y es cuando se da este tipo de situaciones. El precance ocurrió sobre la avenida Santa Ana, California y 25 Calle Poniente. Dejó como resultado solo daños materiales. El conductor del vehículo argumentó desprefectos en los semáforos y por ello presagiaba el incidente. Pues realmente fue una situación bastante, le diría, contradictoria pero ya esperada porque los dos semáforos estaban dando vía verde y obviamente tanto él como yo estuvimos al tanto de nosotros, ¿verdad? Lastimosamente, como le digo a él, yo creí que él iba a cruzar acá y yo también entonces, pero él iba recto. Es sencillo. La policía sostiene que fue por distracción del conductor y por ello irrespetó la señal. La moto venía en su sentido de norte a sur y traía el derecho de vía porque el semáforo estaba en verde. Entonces luego el otro vehículo venía de oriente a poniente y teniendo el semáforo en rojo pues no lo respetó. Solo en la primera quincena de enero, la División de Tránsito de Santa Ana reporta un aproximado de 50 accidentes viales. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.